No me voy a ver el semáforo, tío. Hola, Nemesis, te has quedado. Te has quedado. No me empotréis. Fernando. Ya me han dado. Yo no sigo, eh. Me han dado por atrás. Me he ido por la parte, Siru. A mí me han dado por atrás, eh. Oh. Pues no, este, Siru. Hasta luego, Siru, que nos hemos quedado tomados. Ya. Joder. Bueno, ahí sale el show. Por la que me ha dado otra vez, tío. Pero a ver, tened cuidado, tío. Madre de mía. Joder, venga, mierda. Encima la esponja, te saltan la chica y te penalizan a ti. Claro. ¿Te he dado a Leosho? Alguien me ha dado. A ti ve mucho caos, eh. Yo por lo que he visto es lo que he dado. Por lo que he visto. Alguien me ha investido, pero no sé. A mí me han dado en las dos. Sí, por detrás. Ya es que freno hasta tarde, por si acaso. Venga, y se me va. Ah, me he cagado. No me jodas. Hala, todos aquí por medio del monte. Ahora yo voy detrás, veo que la compañera no frena. Opa. Hala. Pero sí. ¿Estás parado? ¿Qué quieres? ¿Más penalizado o no puedo? ¿Más rápido? ¿Apartense? Me ha apartado desde que había a mi izquierda. Wow, wow. Esto no frena nada. Sí, que frena. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El carbono está frío. Vaya refugio. Me da lástima de primera vuelta que me he marcado. Sí, pues. Como yo y como mucho. Mierda, me he pasado cambiando de marcha. ¡Hostia! Venga, tío. Venga, tío. Ey, ey, ¿qué pasa? Jimmy, te paso por la izquierda. Me cago en todo. Cuidao, 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 cuidao. ¡Jipi! Es por un sitio. ¡Jipi, cabrón! ¡Puta madre! Coche de mierda. Es mi macro que estoy grabando porque para esto... ¡Uy! No puede ser que se pase igual que pisando hasta un piano. Si te subes a la morfilla si Si, si, a la morfilla si, pero... Yo no digo la morfilla Que se ha helado Joder, como ha pasado, ¿no? Hola, madre Joder De verdad he perdido la referencia De la parabólica Porque antes yo creo que frenaba por aquí Y no... Ahora no, no funciona Preno frío Pasada Tranquilo A 200 no frenas ahora, eh Un poquito antes Y un poquito después ¿Después de 200 frenas? Sí, 180 será más o menos así Hombre, si le he subido la presión, puede ser Sí, estoy en 90 Pasa, pasa Ah, que le he subido la presión Bien, eh, la pena ha pasado Un poquito antes Lo guapo cuando... cuando miras para atrás y ves... Todas las cosas volando Joder Un poquito antes Un poquito antes Me cago en tu puta madre, hombre Jajajajaja Lo estoy rodando ya en 38 Lo estoy rodando ya en 38 Joder, yo tengo a... Aquí está delanterio que es fresquito a 10 segundos Ahí va A mí se me han torcido los pedales O sea que... ¿Qué ha pasado ahí? Porque los tengo en el suelo Sin pillar con nada Y le estoy dando al máximo Y se van para la izquierda Venga, que me han vestido, tío, otra vez Pero exagerado Yo... Yo... A mí también me pasa Yo lo que hago es mojar las gomitas que llevan Antes de ponerlo en el suelo Mojar las gomitas que tienen Y ya se pegan Y se... Y se... Subetan, pero vamos Meten Ya me han dado tres veces por el cubo Ahí va, dos ruedas Venga, hombre Venga, hombre ¿Qué te pasa, Nokia? Este coche es feo Joder, venga Oye, yo te digo una cosa Yo porque tengo los daños desactivados Porque tengo unas bajadas de marcha... Eh... Que si las meto de verdad El motor sale por delante Jaja Pues muy mal Ya Porque si no, no frenan la primera curva Mierda... No me lo puedo creer Mierda... 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 Dale, encima penalizacion por un poquillo, me cago en tos Perdona, fresquito Nada, tranquilo, no me ha molestado Hombre, veo coche aqui delante Civilizacion Uy, 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 aqui que pique que hay Por la hierba y todo Pues no Pues he cogido el rebufo Y por coger el rebufo no he podio frenar donde siempre es freno Me cago en tos vegemeneas Y ahi estas dando vueltas, no? No, no, es que he frenado donde siempre es freno Y no deberia haberle escogido el rebufo, he estado demasiado lejos Claro, el rebufo este lo tienes que mirar, eh, porque me estas jodiendo Jejejeje Si Ah, bueno, normalmente el rebufo es bueno Bueno, no tengo un rebufo delante Segue Un brutal Ahi va, ahi va ahi va Ahi va monto, eh Casi te como, ahi Eso eso, me voy a tener tiempo a pillarla ahí me está, dos segunditos 1, 3 1, 39 Ahí va, dos ruedas, 200 aumentas, 200, 200 Tenéis pinta de que va a caer una en el juego, pero no habéis puesto lluvia, ¿no? No Sí, la verdad es que está en nubla de cómoda Está en overcast Sí, ¿qué pasa ahora? Me ha atravesado dos ruedas, tío No, 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 no No me he puesto dos ruedas en toda la partida Ah, eso ha pasado Ah, ya a la mierda, todo Joder, que negro está el cielo, ¿no? Uy, casi fío por la... Seguirá a pesar Yo es que en esa voy a asegurar, en la primera chica A mí lo que me gusta es que estoy constante, ¿sabes? Me muevo en dos décimas arriba o dos décimas abajo Sí, yo ahora estoy constante también ¿De qué lo puedo decir en la primera vuelta? Yo era constante, pero en la primera vuelta... ¿Qué me he puesto? ¿Los ruedas? Yo hacía mejor el tiempo, es antes, ¿eh? En la práctica Y ahora creo que lo he igualado Bueno, yo en mi tiempo de práctica todavía no he llegado a él Yo tengo 1.37.2 ahora Ahora te digo yo lo que voy a hacer Yo creo que puedo que está nublado, ¿no? Y antes, ¿no? Yo lo he mejorado, ¿eh? 1.38.4 Antes era 1.38.5 Pero eso a lo mejor ya es por práctica, ¿no? También puede ser O sea, yo la hice 1.36.8 creo Y ahora 1.37.0 la última Amigos, esto está ya negro, negro, ¿eh? Sí, yo creo que es por la temperatura ya en la pista Y de hecho está el... la iluminación del nublado, ¿eh? Ah, bueno, que está anocheciendo también Sí Vamos a tener todo Ah, claro, es que es eso Bueno, quedando en cuenta Hola, he empeorado ahí El último aceptó Oh, un trompo Por tu derecha, hippie, cuidado Yo sigo recto Suena como un puto acá en la segunda Ahora en la segunda chicane Uff, hay que frenar antes No me lo puedo creer Joder, ¿cómo puede variar tanto La forma de conducir cuando está oscureciendo, ¿no? Cierta La única ventaja es que en la parabólica ya no oscurece el coxí Porque ya es oscuro de coxí ¿Qué te pasa, Nachito? Estás desconcentrado A la carrera Me he puesto ocho veces a las dos rudas Qué pena que lo... ¿Te necesitas que me pongo a las dos rudas, tío? Una que voy a 100 por hora, pero... Va, voy a hacerte compañía A lo que queda Meme, si me hace esto Ya veo, ya Mierda, me voy a pasar Uff, no Por los pelos, por mirar el puto teclado. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Joder! Es que no se ven las señales, te dan tiempo. Ni las señales ni lo que no son las señales. ¡Ah! Oye, tú no puedes protestar que eres el que quería noche. Pues no, que yo no protesto. Yo digo que no se ve. ¡Pues tanto un hecho! Es guapo cuando vas detrás de alguien y iluminas los puentes. ¡Voy a salir! ¡Bien! ¿Por qué estás? Estoy detrás bastante lejos. Más detrás. ¡Muy bien esta! ¡Muy bien esta! ¡Uff! ¡Uff! No quiero rebufo, que si no, no frenan. ¡Hostia! Quiero... y la señal. Cierta, me he pasado. Y yo me he pasado. Por pillar un poco de rebufo, eh. ¿Qué ha pasado? Vale, encima, tú tienes más ventaja, cabrón. ¡Tu puta madre! No, no, porque me ha aparecido la palizante más tarde. ¡Me cago en todo lo que se menea! No sé qué ha pasado. No se ve nada. ¿Me han salido las opciones del monitor? ¿No? En mitad de la pantalla. ¡Ya! ¡Ya! ¡Uff! He pisado el embrague. Jashi que no se vea nada. ¿Jashi? Nemesis, hacemos un pacto, no te paso y... ¡Pues no ves a la mierda! He pisado en nada. No, tío, no... Vale, no he visto el cartel, tío. No, no sé. Gente, que estén los pedales del lado ya casi. Y que no ven una mierda. Pasa, pasa. ¿Te ha puesto el penalti? Sí, pero... Es igual, así como he pasado a tope. Ah, sí, Liliana ha tropeado la carrera. He entrado de lado totalmente. Venga, venga, es la última curva. Me has chocado, cabrito. Me pasé. ¿Tú las vienes? Sí, me he pasado por detrás. Tiene esos 30 segundos, joder, muchísimo. Tiene muchísimo. Tres, dos, uno... Acabó. Uff, me he quedado en la meta. Mira, yo en la carrera no la subo ni de coña. No sé, tío. O sea, nunca me había pasado jugando a ningún juego. Me han salido las opciones del monitor. Tiene el monitor. Tiene el monitor, tío. Tiene el monitor, tío. Tiene la temperatura.